El milagro mexicano, ¿por qué terminó? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Recordemos que Díaz Ordaz deja un dólar a 12.50 y México crecía 6% anual. Había abundancia y prosperidad. México era una nación en auge y en desarrollo. Y vamos bien. En 1970 llegó un nuevo presidente, Luis Echeverría Álvarez. Con él, con este presidente, termina el milagro mexicano. Un milagro que costó décadas construir. El presidente, el nuevo presidente, habló y dijo, habrá empleo para todos. Y así, la burocracia crece y llegará a ser 40 veces más grande en tan solo 12 años. Lo que llevó décadas construir, se terminó en algunos años. Cuando Gustavo Díaz Ordaz dejó una deuda interna y externa, sumadas de 6 mil millones de dólares, esta deuda creció hasta los 480 mil millones de dólares que México debe hoy en día. Aclaro, deuda interna y externa. Así, de 1970 a 2018, la deuda externa e interna creció un 8 mil por ciento, pasando de 6 mil a 480 mil millones de dólares hoy en día. México es una nación con grandes riquezas. No se explica el tamaño de esta deuda. La deuda mexicana creció, te diré, porque se utilizó desde 1970 a 1988 para comprar para estatales. Recordemos que también incrementaron la nómina burocrática 40 veces. Así, esta burocracia, en tan solo 12 años, significó un costo que el Estado no podía pagar. Recordemos que también incrementaron la nómina burocrática 40 veces. México gasta, gasta y pidió créditos y créditos y la deuda aumentó cada día. Así las cosas, el país se arruinó. Un país próspero, que tenía un superávit de sus finanzas, quebró en tan solo 18 años. Durante los gobiernos de Echeverría, López y de La Madrid, consiguieron estos tres gobiernos que el Estado diera empleo a 6 de cada 10 mexicanos. Y como sabemos, eso quebró las finanzas públicas. Así las cosas, aún y con todo, México cuenta con las riquezas suficientes para salir adelante. Termina el milagro mexicano. Aumenta la inflación un 2.500%. La deuda creció 8.000%. La tasa de crecimiento como país de México bajó de cuando era el milagro mexicano del 6 al 1 a 2%. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.